¿Qué te pasa? No, nada. ¿Puedes confiar en mi? Te veo preocupado. Si querés podes contarme en serio. Es que la vi a Flor fumando. ¿Pero fumando qué? ¿Cigarrillo? No sé. Ese es el tema, no sé. ¿Pudiste hablar con ella? No, no. ¿Qué voy a hablar si no sé ni cómo tomar el tema? No sé cómo encararlo, no sé. ¿Qué es lo que hice mal? No sé en qué me equivoqué para que ella esté... Tranquilo. Tranquilo, no tiene que ver con vos, capaz. Mirá, a mí me pasó lo mismo con Milo y reaccioné muy mal y no me sirvió de nada porque sigo fumando. Si no sabés cómo encarar el tema, mi consejo es que hagas terapia. ¿La terapia? Me sorprendí con lo que es y no lo había pensado nunca. Yo tampoco. Y me fue re mal. Porque Milo después siguió fumando, yo no sabía cómo encararlo, me enojaba. Ay, no servía. Y la realidad es que hay que lograr que ellos nos cuenten por sí mismos lo que les pasa. No enojarnos y que ellos nos tengan miedo y no nos quieran contar nada. Es al revés. A mí me ha ayudado mucho terapia, de verdad. Pero va, no perdés nada. Puede ser. Gracias. Va a estar todo bien, sí. Gracias. 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 Gracias.